y de Ana María, la justicia patrocina el deporte así acabó para 11 jóvenes una ruta de senderismo en el monte de la tortuga en Málaga el grupo cae por una cima de 8 metros el grupo cae por una cima de 10 metros el grupo cae por una cima de 10 metros el doctora se encuentra en un hospital recuperándose de sus heridas así